Cuando el domingo te pones un traje negro de alpaca Y ese clonel es la boca y ese sombrero de arancha Cuando acaricia silbando los hierros de mi ventana De tanto y tanto quererte el corazón se me para No me llames dolores, llámame Lola No me llames dolores, llámame Lola Que se nombre en tus labios, sabe amapola, sabe amapola De noche y día solo pienso en ti, eres mi vía pa' mi hallar Si te llamas Francisco, llámate Antonio Si te llamas Francisco, llámate Antonio Que Antonio se llamaba mi primer novio, mi primer novio No me llames dolores, llámame Lola No me llames dolores, llámame Lola Que se nombre en tus labios, sabe amapola, sabe amapola De noche y día solo pienso en ti, eres mi vía pa' mi hallar Si te llamas Francisco, llámate Antonio Si te llamas Francisco, llámate Antonio Que Antonio se llamaba mi primer novio, mi primer novio No me llames dolores, llámame Lola No me llames dolores, llámame Lola